El programa social del Ministerio del Interior Pelota al Medio a la Esperanza presentó hoy una nueva iniciativa que está dirigida a los centros estudiantiles participantes donde los alumnos podrán presentar proyectos de convivencia a desarrollar en los locales que sean seleccionados. La idea fue lanzar oficialmente las iniciativas 2019 de Pelota al Medio en coordinación con el Consejo de Educación Inicial y Primaria y el Consejo de Educación Secundaria fue un poco públicamente demostrar qué es lo que se va a hacer en el 2019 que por medio de la práctica deportiva el programa va a intentar también trabajar lo que es la convivencia por medio de actividades como son rugby, atletismo, fútbol, básquetbol, talleres de cocina, talleres de música y también una actividad que se suma que es tu proyecto de convivencia que es una iniciativa que busca que los estudiantes de escuelas y de liceos piensen una idea que mejore la convivencia del centro educativo y bueno, la idea es que formulen un proyecto y que en base a eso con los más destacados se pueda justamente premiar para que desarrollen la idea. Esta es la cuarta edición de tu proyecto de convivencia aunque las ediciones previas apuntaban únicamente a los grupos que participaban del evento interliceal denominado por la convivencia y el juego limpio. Lo nuevo de esta edición es que se sumarán grupos de quinto año de las escuelas que participan del proyecto Moña. La idea es obviamente reforzar lo que se hizo en el 2018, reforzar el trabajo en los centros educativos que veníamos trabajando justamente y también hay un plan bastante profundo y complejo que es ampliar justamente la cantidad de centros educativos con los que trabajamos. Un refuerzo bastante importante en lo que es primaria, se pasó de 20 escuelas públicas a 38, 160 grupos, 450 alumnos aproximadamente lo que se va a trabajar en primaria y en secundaria se amplió el número a 1.500 estudiantes de ciclo básico de liceos públicos, lo que engloba a unos 6.000 niños, niñas y adolescentes participando en las actividades de Pleta del Medio en el marco con el convenio con primaria y con secundaria. El evento que se realizó en el Museo del Fútbol Uruguayo contó con la presencia de figuras del deporte como Antonio Pacheco y Álvaro Recova, así como también tuvo la presencia del Ministro del Interior y representantes del Consejo de Educación Inicial y Primaria y del Consejo de Educación Secundaria.